y no está diciendo lo mismo proceso que por lo menos yo huevo frito y tortillas tostadas y cosas así si puedo hacer creo que ya sería como que no puede hacer pero como le como lo puede hacer más campana 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 pero eso bueno bueno huila no me afligen bueno debería de afligirte sinceramente porque no es mi chavo si fuera mi chavo me preocupara mire que rico yo lo que le digo que está bien cruda no está repasada tal vez por como lo hizo puede estar repasada está repasada está abulada por eso el sabor que le ponen dije el sabor que le ponen ya para que haga uno no me tenemos que más ayudas a tiendas tenemos que atraer más sopa de esa va yo marichano no como pero es que estás a otro nivel yo ahí tengo uno que compré y lo bueno que yo solita me lo voy a comer y yo chile lo puse de donde la estela no quiere uno que le pica mire ve buenísima al final ni porque ni porque el proceso no iba a estar bien pero quedó bueno el hambre tiene que ver también que hay de bueno eso era a menudo pollo si está buena esa sopa es que yo creo que una sopa de esas aquí no le quede bien ya el colmo hay solo de echarle agua y los condimentos vaya tenemos muchos temas vaya henry entonces henry de verdad de verdad tiene problemas entonces si tiene vamos ahorita yo le dije que un domingo tal vez aquel yo creo que sí porque sabe como la que ya tienen de resto como eso saben y esta buena no nos animan nos de las mismas nos de las mismas está en medio no son de las mismas esa es diferente ajá entonces y nada o sea nada o sea yo vi la falda que llevaba la lady o sea ni te insinúa nada nada yo creo que y eso que es como yerno como no así como en el baño nada y que les decía que les decía se alejaba nomás qué pasó ahí de verdad para comprobar como que para que para que funcione eso o sea que usted está dispuesta a todo si él decía si él decía hagan esto aunque no tengo pero en el enseño si si te decía ponerte ahí si te hubiera dicho arreglarte tardía pero que no es preocupante la verdad yo creo que tiene tiene miedo fiel se tiene como temor de de algo o tal vez porque vaya eso que él dice que hasta los 19 no sé cuántos años dije que primera vez probó va eso eso es que nada no es nada no es era el miedo muy inexperto qué hacer o cómo funciona también puede ser con usted cómo ha funcionado jenri motelito le decía así como concentrado en el trabajo allá va que nada hacía y no la gente que un hombre fue vos baja baja eso no se hace así una cosa un aruñón y otro chupete y esos chupetes no es que a mí otra cosa me ha dicho nada que ver ahí no no queda no no queda no hombre cómo va a tener no hombre cómo va a querer no hombre cómo va a querer es que vaya una cosa es que alguien que sea pues y tranquilo decente y todo pero es que en ría ya no es que no es para más es que yo creo que sí tiene problemas yo creo que sí tiene problemas sí porque bueno ha ayudado a acabarte lo bueno es que el pobrecito no es que es que él ya ha dicho que tiene la ansiedad yo no lo sabía eso que no se le para cómo va a ser inventada como que no te ha metido ahí con el bolo que no sabes y que acaso no es que no es normal que cuando te metes ahí a un bicho salga con aquello el estado pero esa vez yo le hice el paro diciendo porque ajá yo le hice paro por eso mismo entonces cómo no vas a saber porque no es nada pero no es la verdad es que usted no me entiende y 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 vaya bien y y y y y